Meta, la empresa matriz de Facebook, está desafiando a ChatGPT, esto porque dice que está lanzando un nuevo modelo de lenguaje grande basado en la inteligencia artificial, dirigido a la comunidad de investigación, convirtiéndose en la última compañía en unirse a la carrera de la inteligencia artificial. La batalla por dominar el espacio de la tecnología de inteligencia artificial, que hasta hace poco existía en segundo plano, comenzó a fines del año pasado con el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, respaldado por Microsoft e impulsó a los pesos pesados de la tecnología, desde Alphabet hasta Baidu de China, a crear sus propias ofertas. Llama, de Meta, abreviatura de Large Language Model Meta AI, estará disponible bajo licencia no comercial para investigadores y entidades afiliadas al gobierno, la sociedad civil y la academia. La compañía pondrá a disposición el código subyacente para que los usuarios modifiquen el modelo y lo utilicen para casos de uso relacionados con la investigación. El modelo, que según Meta requiere mucho menos poder cómputo, está entrenado en 20 idiomas, con un enfoque en aquellos con alfabetos latino y cirílico. La IA se ha convertido en un punto brillante para las inversiones en la industria de la tecnología, cuyo lento crecimiento ha provocado despidos generalizados y una reducción de las apuestas experimentales dentro de las grandes empresas. Pero claramente este rápido avance va a tener grandes repercusiones para el futuro y esperemos que la inteligencia artificial no se nos ponga en contra, a pesar de que lo que más se está tratando de hacer en la actualidad es crear controversias y problemáticas dentro de las sociedades, al mejorar el algoritmo de ciertas redes sociales para crear discusiones y odio dentro de estas. De esta manera estas plataformas consiguen más atención del público y una retención mucho mayor. Esto sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.